La provincia de Morona, Santiago, brilló en la disciplina del ajedrez en los recientes Juegos Nacionales Juveniles, consiguiendo 19 medallas. Christopher Gerson y sus compañeros fueron los más destacados del certamen. El entrenador Mauro Aucay, con satisfacción, expresó... En días pasados tuvimos la participación en Guano, de la disciplina del ajedrez en los Juegos Nacionales Juveniles. Entonces, nuestro botín total, si se puede llamar de esa forma, fue de 19 medallas. 6 de oro, 7 de plata y 6 de bronce. Esto para nosotros es un resultado muy significativo. Anclamos en el segundo lugar del país, solo detrás de Guaya, superando a potencias como son Pichincha, Manaví, Azuay y otras más. En el tema del deporte en general, y es bastante significativo. En ellas, Christopher es el primer tablero del equipo en la rama masculina, y a nivel general. Los resultados fueron, como te reiterabas, significativos. A pesar de que él tiene apenas 14 años de edad, y esta es una categoría sub-20, ¿no? Resalta también el logro, que es un logro en conjunto, de equipo. Destacaron atletas como Daniel Marín, como Juanito Baraka, también. Pero bueno, como uno de los baluartes que tenemos en esta disciplina, Christopher, que en días pasados estuvo en un campeonato mundial escolar y que alcanzó una medalla de bronce en este evento. Entonces, y de más logros que unidos a que él es el actual, en este momento, Christopher es el actual campeón nacional de las categorías sub-20, sub-18 y sub-16. En los eventos que organiza la Federación Ecuatoriana de esta disciplina. Méritos los tiene de sobra. Y bueno, ¿no? Estamos, como te decía, muy contentos por este resultado, que también se une a un trabajo en equipo, en conjunto con los padres de familia, los mismos deportistas, entidades que se suman. Bueno, la Federación, que lamentablemente ahora no pasa por buenos momentos en el tema económico. Pero bueno, personas que se van sumando para que esto pueda hacerse una realidad. Christopher Garzón ahora le pone la mira en el Mundial de Ajedrez en la República de México. Bueno, la verdad es que me siento muy agradecido por todos. Y bueno, muy agradecido por el apoyo, la verdad. Y también orgulloso de todos mis logros que hasta ahora he podido lograr. Agradecido con Dios, con mi mamá, con mi familia, con mi entrenador. Y con la Federación Deportiva de Ajedrez también, que siempre están apoyando. Y bueno, para mí ir a ese Mundial en México es una experiencia magnífica. Diría yo, si podría ir, pues podría ser una experiencia que probablemente nunca se repita. Porque ya están en torneos, digo, jugadores de máximo nivel. Por ejemplo, estaba revisando grandes maestros con 19, 20 años. Que, o sea, son jugadores que hasta ahorita están en el top mundial. Entonces, jugar una partida contra ellos me ayudaría mucho para seguir mejorando mi nivel. Y encima sería una experiencia muy grande. Organiza una rifa para costear los gastos, para que en el Mundial de Ajedrez su hijo no esté solo, sino acompañado de su entrenador. Me siento muy bendecida y orgullosa de mi pequeño hijo, porque en realidad ha sido una lucha constante. Nunca pensé llegar a este límite con él, pero las circunstancias y la vida y Dios, nadie sabe el proyecto de Dios que tiene para cada uno del ser humano. Estoy muy bendecida en este sentido. Y en realidad ha sido una lucha constante, porque cada vez que mi hijo toca salir, me toca tocar puertas. Porque en realidad la Federación Deportiva de Morona Santiago no cubre todos los gastos que necesita cada deportista para estas participaciones. Entonces, me toca completar a mí como madre. Me toca luchar, me toca luchar tocando puerta a puerta. Ahora me ha venido a la mente de hacer unos boletitos para hacer una rifa y poder apoyar de esa manera a mi hijo. La finalidad es de poder adquirir los recursos necesarios con el afán de que pueda participar mi hijo en ese evento y tenga el acompañamiento de un entrenador, porque es un evento mundial. No es solamente, o sea, sí, así nomás un evento de alto nivel. Entonces, me interesaría mucho y sería muy agradable de la participación de un acompañamiento de un entrenador en ese evento. Porque sí es penoso demandar solo, porque a eso estoy con esa lucha, haciendo lo posible. Si en últimos casos no se logra conseguir los recursos necesarios, tendría que viajar a lo mejor mi hijo solo. Y sí es un poco penoso porque necesita de alguien que entienda del área técnica para que pueda apoyar. Mauro Aucay solicitó apoyo comprando los boletos en la papelería colombiana, ubicado en el sector Tres Esquinas de la ciudad de Macas. Les pedimos a las personas sumarse a esta causa. Toda ayuda es bienvenida, siempre en este tipo de circunstancias. Representar al país, a una provincia, a una ciudad, a una institución, es algo loable. Y son oportunidades, como lo decía Christopher, que son únicas, ¿no? Así que les pedimos allí que se acerquen a comprar unos boletitos. Hay algunos puntos de venta. Está en la papelería colombiana, que queda en el sector Tres Esquinas. Ahí es uno de los puntos de venta. Todavía está a tiempo. Y bueno, como nosotros también conversamos permanentemente con Christopher, el deporte es una carrera, una filosofía de vida en sí también. Y bueno, este tipo de aspectos lo que tienen que hacer con nosotros es fortalecernos para salir allí más fuertes. Esperamos a futuro que podamos contar con alguna situación un poco más decidida en el tema de lo que es apoyo. Pero bueno, no obstante, ahora el Mundial se va a desarrollar del 20 de septiembre al 2 de octubre. Son alrededor de 12 días, más o menos, que hay que permanecer allá en Ciudad México. Como lo detallaba él, están de los mejores jugadores del mundo en esta categoría. Según la lista que se publica en la página especializada del ajedrez, que se llama Chef Results, hay deportistas de alrededor de 70 países que ya están confirmados, que van a estar ahí en el evento. Por ejemplo, él ahorita mismo con el rating internacional que tiene, arranca en el puesto número 70, de alrededor de 180 jugadores que están inscritos en la rama masculina. Y bueno, esperemos que al final la situación se vaya cristalizando. Y bueno, siempre todo apoyo, toda contribución es bienvenida. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.